Gracias Raimundo, compañeros, Loro, Juan, aquí estamos desde las inmediaciones, aquí entre Viño 50, afuera de Multimedios, porque ya llegó bastante gente, y vamos a ir contando, vamos a ir contando los boletos, 42 pases dobles nada más tenemos, para que luego no venga de Oquis. Si no trae el niño, ni venga, no, no se crea, mira, vámonos con el primero, vámonos con el primero, Jacqueline, oye, por cierto, Lionel Messi se llama, te llamas Lionel Messi, va a ser crack de crack de crack, me dicen que juega en el calor, que por eso transmitimos también, aquí está el primero, uno señores, muchas gracias por venir, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿también te gusta jugar fútbol? Sí, deportero. Deportero. ¿Apas más que Acevedo? Más que Jonathan. Perfecto, más que Jonathan cualquiera, eh. Oye. Aquí está para Carlos, aquí está el segundo, ¿cómo te llamas? Raven. ¿Raven? Raven, está padre el nombre. Ray Ben. Ah, Ray Ben. ¿Tú también juegas fútbol? Excelente, ¿siempre ves fútbol al día? Extraordinario, eh. Aquí está, se ve el tercero, todos los lunes. Eh, gracias. Ah, gracias. ¿Cómo te llamas? Marlene. Marlene. ¿Este es el qué? Ya me perdí. ¿Cuarto? Cuarto. Cuarto, gracias. Vamos a ir rapidito para que la gente no tenga que estar en el sol. Cinco. Solo hay cuarenta y dos. Quinto. Muchas gracias. Vamos con el sexto, ¿cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. ¿Es el sexto? Sí. Vamos por el séptimo. Eh, no, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Trae una niña, un niño? ¡Fuera! 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 Oye, muy vivo. Paga y luego quiere venir. No, no, dame... ¿Qué pasó? Dame el octavo. Dame el niño. Dame el octavo. ¿Cómo te llamas? Bruno Santiago. Bruno, aquí está tu pase doble. Gracias para Bruno. Noveno. Yo vengo con mi hijo. ¡No, Irving! No. No, no, no. Tú no tienes... Tú no tienes diez años. Sí. Eh, Chabelo este. No. Es tramposo este. Vengo con mi mamá. Sí. ¿Y su hijo? Y él es su abuelita. Ah, está bien. Ella también. Este es el décimo. Sí, ¿verdad? Sí. Décimo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? El once. Muy bien, que le vaya bien. ¿Cómo te llamas? Kimberly. Kimberly. El once. Si este es el once. No, no, no. El doceavo. El doce. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, aquí está. Gracias. Trece. ¿Cómo te llamas? Carol. Claro. Carol. Gracias. Catorce. Sí, vamos, catorce. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué es Santiago? Y acuérdense que un guerrero nunca muere. ¡Ándele! Ya ven. ¡Eso! Gran mensaje, ¿eh? ¿Cuántos llevo? Quince. ¿Este es el quince? Es Doria. ¿Este es el quince? No sé. ¿Quince? ¿Cómo te llamas? Jimena Soy. Jimena. Gracias. Dieciséis. ¿Cómo te llamas? Yafe. ¿Tú cómo te llamas? Abraham. Abraham. Ahí está, Yafe. ¿Diez y qué? Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Mira, me está enseñando su hijo. Ahí está la foto, ¿eh? Muy bien. Diecisiete. Muchas gracias, por lo que están haciendo por la gente. Gracias. Es para demostrarles que sí queremos al santo, ¿sí? Yo también, pero a veces hasta mi agüita. No. De hecho, el juego pasado, le metieron el gol y mejor me salí. O sea, que hago corajes. No, ya mejor no. Dieciocho. ¿Cómo te llamas? Bayron. Ten. Bayron. Bayron. ¿Cómo te llamas? Geno Olivero. Diecinueve. Sí, ¿verdad? Gracias. Henry. Henry. Veinte. Gracias. ¿Y su hijo? Ahí está. Está ahí. ¡Ah, che! ¿Cuántos años tienes? Quince. ¿Tiene quince? La ILE. ¿La ILE? No, no. ¿Tienes quince de qué año eres? Tercero. No, ¿de qué año eres? Vámonos. Gracias. Empezó, él. Empezó. ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? No sé. Cuéntalos. Cuéntalos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos quedan? Déjame nada más que me cuenten cuántos llevamos para no perder la cuenta. Tienes, tres, tres, tres. Aquí tengo uno yo. Todavía alcanzan los que están ahí. Quince, dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintidós. Veintidós. ¿Y tú? ¿Ya juntos? Sí, veintidós todos. Veintitrés. Entonces, ¿quedan veintitrés? ¿Cómo te llamas? Anael. Anael, gracias. Quedan veintidós. ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, ten. Quedan veintiuno. ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela. Gracias, gracias. Quedan veinte. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, gracias. Gracias, hermano. Diecinueve. Mateo. 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 Viene con su mamá. Es que ahí van dos ya. Sí, yo vengo con él. Muy bien. Dieciocho. Perfecto, ya. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, ahí está. ¿Nos quedan diecisiete? Sí. Diecisiete. ¿Cómo te llamas? Luisa. Luisa. Dieciséis nos quedan. ¿Podría saludar a mi abuelita? Claro. La señora Beatriz Flores Rodríguez, si mi abuelita me está viendo en la televisión, es fan del señor Juan Gómez Junca hace veinte años. Ah, saludos, Juan. Te están mandando saludos. Gracias, ¿eh? Saludos. Gracias. Este es el dieciséis. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Gracias. Gracias. Nos quedan quince. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano. Mira, a mí lo que me agrada mucho ten, Emiliano. Muchas gracias. Es que desde niños la pasión por el Santo Laguna. Y no vamos a dejar que se pierda el interés, señores. ¿Catorce? Sí. ¿Cómo te llamas? Matías. Matías. Aquí está. ¿Tú de qué juegas? Delantero. Delantero. ¿Tú como yo? Pero yo así las meto. ¿Catorce o trece? Trece. Trece. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. A mi abuelito Mario que me está viendo desde Gómez Palacio y que sí llegamos. Saludos. Gracias. Hasta Gómez Palacio. Doce. Me llamo Gerardo. ¿Le vas al Barcelona? Sí. ¿Como el Ray? Pero al Santos también. Pero los dos que pierden más, ¿verdad? Sí. Siempre están perdiendo. Pero va a ganar, va a ganar. Órale, gracias. ¿El once? Sí. ¿Y dónde está su hija? No, pues no te viene. ¿Sí tiene hija? Sí. ¿Segura? Aquí está pues. Gracias. ¿Diez? ¿Cómo te llamas? Ahí está. Ahí está el décimo. Ahora el nueve, ese ya. ¿Este es el nueve? No, es el ocho. ¿El ocho? Gracias, ¿cómo te llamas? Hugo. Hugo, muchas gracias Hugo. Gracias por vernos.